Hola a todos, en el video de hoy les quiero comentar acerca de un personaje que realmente causó revuelos en el siglo XII dentro de la comunidad judía y también dentro del mundo del imperio de los Salyuks que gobernaban desde Persia, lo que hoy día es Irán, y gobernaban todo este territorio de Irak, parte de Siria, una gran extensión de territorio. Se trata de un individuo judío que en su momento afirmó ser el mesías de Israel, el mesías del pueblo judío, con la misión de liberar al pueblo. Su nombre se le conoce como David al-Ruy o también le llaman David al-Ruhi, debido a que su nombre en árabe, Dawud ibn al-Ruhi, que al parecer viene de la raíz Ruach, haciendo referencia a espíritu, porque le llamaban el inspirado o el que había recibido la inspiración. Su nombre real era Menahem, este era su nombre Menahem ben Shlomo, o sea, Menahem el hijo de Salomón, y al parecer estuvo activo hacia el año 1160, o sea, en el siglo XII. Tenemos un montón de diferentes fuentes de la época y posteriores principalmente que nos hablan en cuanto a este personaje, y se ha escrito acerca de él, el famoso viajero sefardí Benjamín de Tudela, narra cuando estuvo por la zona de Irak, cuenta en sus diarios sobre este personaje, y hay una serie de rabinos en la época medieval, y también citan a Maimones, y entre otros, que hablan de este tal David al-Ruhi, o al-Ruhi como le llaman, el famoso, uno de los que se autoproclamó mesías en la zona de Irak. Este al-Ruhi, al parecer, se nos cuenta que nació en la ciudad de Amadiyah, Amadiyah es una ciudad de la zona del Kurdistán, en Irak, y se nos habla de que él se marcha en un momento a estudiar en una yeshiva, en una escuela rabínica, en Bagdad, la capital de Irak. Sucede entonces de que allí, por supuesto, dicen que estudia con las grandes autoridades rabínicas, con un tal rabino Ali, y un tal Hasdai, que es el líder de la comunidad, se nos cuenta, y pues se convierte en una persona intelectual, con gran conocimiento, una personalidad, un carisma que atraía a montones de gente, realmente importante. Todo bien hasta ahí, hasta que se nos cuenta de que él regresa a su pueblo, a Amadiyah, en la región del Kurdistán, y allí en la comunidad judía, todo el mundo se ha mirado, ¿no?, de este gran erudito, porque se nos cuenta, según las fuentes, dicen que hablaba 70 idiomas, y era experto en la ley judía, experto en los temas del Talmud, experto en temas islámicos, experto en el Islam, y se dice que era también conocedor de los libros de los adivinos y de la magia, de hecho se le atribuían a realizar milagros, poderes, realmente una figura carismática, y con todos estos atributos, realmente muy importante. El hecho es de que cuando regresa a Amadiyah, pues le empieza a decir a la gente de que él es el Mesías del pueblo judío, y les dice que ha recibido un mensaje de Dios, donde ahora Dios le dijo, que lo había enviado a él, a liberar al pueblo judío del yugo de los gentiles, de la opresión, y de llevar al pueblo judío de regreso a Jerusalén, porque ahora tenía la misión de capturar Jerusalén. O sea que, en otras palabras, este David al Roy levantó una rebelión contra el, en este caso, el gobernante de Persia, que es el imperio que gobernaba todo esto, de la dinastía de los Saljuks, y pues levanta todo aquel revuelo y arma a un grupo de hombres, ahora a rebelión contra el rey de Persia, en este medio de todo esto, y con las cualidades que ya describimos de este personaje, experto en la ley, obra, milagros, judíos, una persona importante, un gran erudito, y con el carisma que tenía, agradable, etc. Bueno, el asunto es que arrastra un cierto grupo de gente, no todo el mundo, pero ciertos judíos allí en la zona del Kurdistán, en Irak, tampoco es un sitio remoto, no es que todo el pueblo judío, sino que un grupo de judíos allí de la zona, de esta región de Irak, también del sur de Irán, Persia, sucede entonces de que le siguen y se le unen, y se nos dice de que, pues causa ciertos revuelos. El hecho es de que planean incluso tomar la fortificación de la ciudad de Ahmadiyya, y a sus hombres los mandan, ¿no? Que se armen como puedan, y que entren allí por la excusa de que quieren estudiar el Talmud. Y, por supuesto, debajo de las ropas, pues llevando armas y una serie de, todo tipo de instrumentos, lo que sea, para, en este caso, tomar la fortaleza de Ahmadiyya. El hecho es de que, se nos dice, de que, pues hay diferentes crónicas en cuanto a lo que sucede a partir de aquí. En cuanto a qué fue de la vida de este personaje, hay diferentes fuentes que nos narran al respecto. Algunos nos dicen que, pues, finalmente lo capturó el rey de Persia, lo que hoy día es Irán, repito, para que se entienda, y sucede que lo capturan y, finalmente, le dan muerte. Y otras fuentes, también, un poco diferentes, nos cuentan la historia en cuanto a qué fue lo que ocurrió con él. Se dice, primeramente, de que el rey de Persia, en este caso, de la dinastía de los Saljuks, manda informe a la comunidad judía, primeramente lo manda a llamar a él, y le dice, eres tú el rey de los judíos. Y dicen que este David al-Roy le dice, yo soy, yo soy el rey de los judíos. Y dicen, ah, sí, tú eres el rey de los judíos. A la cárcel. Lo echan al calabozo. Y cuando están en el calabozo, y esta es una época que también hay que comprender que este imperio estaba realmente siendo sacudido por una serie de insurrecciones y diferentes movimientos rebeldes. Por eso es que no era extraño este David al-Roy levantándose con esta revuelta. Y sucede que mientras lo echaron en prisión, en esta parte del sur de Persia, sucede que entonces estaba el rey con sus funcionarios decidiendo cómo aplacar esta revuelta. Y dicen que mientras estaban reunidos en la corte, David al-Roy, que estaba en prisión, se les apareció en el medio de la corte. Para asombro de todo el mundo que no comprendían cómo había sido liberado milagrosamente, ¿no? Escapado de la prisión milagrosamente. Aquello fue el tema de los revuelos en la corte. ¿Y qué sucede? Recordemos que como se decía que tenía estos poderes y hacía milagros de todo, dicen, dice Benjamín de Tudela y otros autores medievales. Y aquí, por supuesto, donde ya yo, como investigador serio, pues no me escribo estas historias, pero bueno, les cuento lo que dicen. Que sucede que cuando se les aparece en la corte por asombro de todo, y lo van a prender a agarrar, él se hace invisible. Y dice que se sale del palacio y solamente el rey y los guardias escuchan la voz de este tal David al-Roy. Y le siguen, siguen la voz que los va guiando hasta un río. Y cuando están ahí en la orilla del río, el rey con los guardias y que se yo, pues ven que al-Roy se aparece frente a ellos. Y entonces otra vez pasmados, ¿no? Ante aquella asombro. Y lo que ahora tiene el río y los guardias. ¿Qué sucede? Que dice que milagrosamente camina sobre las aguas y cruza el río y se escapa. Y desde esta zona del sur de Persia o de Irán, regresa a su ciudad natal, Amadía, un viaje que normalmente le toma desde Persia hasta Irak aproximadamente 10 días de viaje. Pues a él le tomó un solo día llegar y le cuenta todo el incidente a sus discípulos allí en la ciudad de Amadía. Sucede entonces de que continúa todo el asunto planeado, de la rebelión que están planeando. Y el rey de Persia al ver que, pues que este tío todavía sigue con todas estas tonterías de revueltas y que la ha diciéndose el Mesías y demás. Y arrastrando ciertos grupos de judíos allí los judíos de, los judíos del Kurdistán. Un grupo pequeño y de ciertas paras también que especialmente le siguen ciertos judíos de Mosul y de Bagdad. El sultán le dice a las líderes de la comunidad judía que hablen con David al-Roy y lo convenzan de que abandone estas ideas o el sultán va a matar a toda la comunidad judía de Babel, de Irak. Los va a pasar por la espada. Los líderes de la comunidad judía, especialmente los maestros de al-Roy, le dicen, traten de convencerlo, que se deje de todas estas tonterías de Mesías y qué sé yo. Líderes también de la comunidad judía, además de Rabino, otras personalidades importantes, tratan de convencerlo. Un tal Yosef al-Falah trata de también convencerle a un hombre muy importante. Nada, no hay quien le convenza. Y esto pues causa, imagínense, está la comunidad judía bajo amenaza de muerte ahora por este hombre. Sucede entonces de que pues todo llega a un desenlace. ¿Cómo acabó el asunto con David al-Roy? Este supuesto Mesías. Bueno, pues acabó, como mismo han acabado todos los Mesías judíos hasta el presente. Muertos. Dice la crónica de que el sultán, como vieron que no lo podían convencer, le pagó al suegro de al-Roy para que lo matara. Diez mil monedas de oro. Y mientras al-Roy estaba durmiendo, su suegro le dio muerte. Y hasta ahí llegó al-Roy con su... todo aquello de mesianismo y de levantar a la comunidad judía. También era una época turbulenta. En aquella época otros movimientos que estaban ocurriendo de desestabilización en el imperio. Sucede entonces de que la cosa no acaba aquí. Porque tenemos crónicas de un tal Samuel Yahya al-Maghrebi que nos narra y nos dice de que hubieron incluso ciertos seguidores en el sur de Irán. Especialmente en las regiones de Tabriz y otras ciudades cercanas. Que continuaron considerándolo aún después de muerto como su Mesías. Y se habla de que después aparecieron ciertos testigos hablando también de la misión profética de este hombre. Y se formó una especie de secta pequeña de judíos siguiendo a este hombre. Que aún después de muerto seguían firmando de que él era el Mesías. Y se les conoció como los Menahemditas. Aproximadamente ese es el término. Recordemos que David al-Roy su verdadero nombre era Menahem. Y Menahem de acuerdo a los sabios del Talmud y los textos judíos hace dos mil años atrás dicen que uno de los nombres del Mesías es Menahem. Que significa el que conforta. El confortador. El consolador. Y de hecho pues de ahí el nombre que se le dio a este movimiento. Que además era el nombre de Al-Roy. O sea como que todo parecía como encajar ahí. No sé. El hecho es de que se creó un pequeño movimiento que después desaparecería. Esto tampoco es nada extraño. Hay un montón de judíos que en su momento han firmado ser Mesías. Y después de muerto sus seguidores siguen creyendo que es el Mesías. Tanto en el pasado como en el presente. Porque en las épocas presentes ha habido también ciertos judíos que han sido grandes rabinos importantes. Y ciertos judíos han pensado que es el Mesías. El rabino se ha muerto. Y todavía hay ciertos judíos que creen que es el Mesías después de muerto. Aún en el presente hablo. El sea como sea. Aquí se acaba entonces pues este disidente con este supuesto Mesías judío. Que al final es interesante. ¿No? Porque los que nos dedicamos al estudio de la historia. Y especialmente los temas relacionados con el judaísmo. Hay que comprender que estas personas que o judíos. Dígase rabinos o personalidades importantes académicos. Hay que tener presente de que su intención no nunca fue mala en este sentido. Sino que ellos conscientes de los sufrimientos de su pueblo. No sé. Al ser tan grandes expertos de la ley. Conocedores de los textos sagrados. Conocedores que se le atribuían milagros carismáticos. Que se yo. No sé. Se le subió a los humos a la cabeza. Y pensaban que podían ser el libertador del pueblo. De su pueblo oprimido por las naciones. Y si autoproclamaban al Mesías. Y a la gente que los seguían. Y los reverenciaban. Y veían que eran grandes rabinos. Pues no había que empujarlos muchos. Inmediatamente. Además de los sufrimientos que estaba atravesando el pueblo. A través de la historia. El pueblo judío ha atravesado los sufrimientos. Cuando se levanta un judío así en diferentes épocas. Con estas características. No hay que empujarles mucho para que cierta gente le siga. Por supuesto otros se le oponen. Pero fácilmente pueden reunir seguidores. Porque además de aquellos que no se proclaman Mesías. Hay rabinos por supuesto que tienen miles de seguidores. Con más razón aquellos que tienen todas estas características. Y estas series de que se atribuyen milagros y poderes y demás. Entonces hay que tener presente. Que quizá las intenciones de todos estos personajes. No han sido malas en sí. Sino que con tanto estudio. No sé cómo explicar. Ha pensado que pueden ser libertadores de su pueblo. Y al final han acabado todos muertos lamentablemente. Porque se convierte en una amenaza. En este caso para los imperios. En este caso el imperio persa. Vio que este hombre está levantando una revuelta. Porque siempre que se levanta un Mesías. Se lo pone que es un libertador. Y esto causa rebelión. Y el sultán, en este caso el rey. No quiere revuelta. Y aplacó entonces. Al cortar la cabeza del movimiento. Pues se aplaca el asunto. Y en este caso el mismo suegro. Le pagaron y le dio muerte. A David el Roji. Y hasta aquí llegó este incidente. Con este supuesto Mesías. Que se levantó en esta región de Irak. La región del Kurdistán. En una zona. En la ciudad de Amadilla. Tampoco es una zona muy conocida. Así que si este incidente. Que tuvo lugar probablemente. El resto del mundo judío. Ni se enteró de este asunto. Y de hecho es un nombre. O una historia. Que estoy seguro que muy pocos judíos. Saben de este personaje. Al igual que otros tantos. Supuestos Mesías a través de la historia. Que muy poca gente sabe. A no ser que sean estudiosos. De temas judaicos. Y que en realidad profundicen sobre estos temas. Pero siempre es interesante. ¿No? Conversar. Y aportar todo este tipo de información. Que estoy seguro que es beneficiosa. En el sentido de que despierta la curiosidad. De que al final se pueden decir que son personajes. Carismáticos. Digámosle. Patriotas. Que están a favor de su pueblo. Y que lamentablemente al final han acabado todos muertos. Entonces. Hasta aquí. Con esta historia. De. El Mesías. O el supuesto Mesías. Que por supuesto no fue Mesías. Eh. David Al Roy. O Al Roji. Como se le llama. Su nombre real. Eh. Se llamaba. Menahem Ben Shalomoh. Y. Eh. Pues nada. Gracias a todos por la atención. Y hasta un próximo encuentro. ¡Gracias!